Bueno, ya estamos listos y lo prometido es deuda. Estamos con el grupo... ¡Bien! ¡Uh! Es una nueva integrante. Chicos, bienvenidos. Aquí tenemos una chica. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Qué chévere. Hacía corridos y cosas muy bonitas en shows. Qué chévere. Bueno, contentos porque hoy es el primer programa con el que abrimos nuestra promoción. Así es como debe ser. Sí, estrenamos aquí porque nos sentimos siempre en casa, nos tratan increíble en este programa de Mujer a Mujer. Qué lindo, gracias a ustedes por estar aquí. ¿Tienes nuevos temas? Cuéntame este nuevo tema. Latino Rock Cumbia se llama. Latino Rock Cumbia. O sea, eso quiere decir como que es un mezcladito de todo. Hay de todo. Es de los años 80. Ok. Mix que incluye canciones de Soda Estéreo, de Luis Miguel, Chayá. Pero vamos bailando así. Póngale, póngale. Es como un mix. Y es un tema súper bueno. Espero que les guste. Es un mix que... Perfecto. Presentaciones. Vamos a estar en las playas, en una gira muy especial para toda la gente. Contratos al 099-774-1914. Y aquí, por supuesto, está Alejandro. Ahí está el teléfono y su pantalla para que suceda. Cualquiera ponerle ritmo, ritmo a su fiesta, pero ese buen ritmo, ese buen sabor. Por bueno, aquí apunta el teléfono que está saliendo en sus pantallas. No les quiero preguntar nada más. Tranquilos chicos, relájense y dennos lo mejor de su música. Así como... Millenium. ¡Millenium!